hola amigos spm aquí hoy vamos a volver al conrad stevenson's paranormal y hay a ver en lo primero no tengo mando lo primero es aclarar una cosita de los he puesto los comentarios pero voy a insistir porque me han preguntado y es que una de las cosas que hice para basándome en el primer vídeo en el que yo vi cosas que luego en el vídeo no se vieron a una de las cosas que hice y que todavía está puesto así es que subí el brillo del juego para que se vieran más cosas además subí también el audio el audio lo escuchaba más bajo de cómo se ha quedado en el vídeo qué quiere decir eso que en el vídeo anterior pues se oyeron cosas y se vieron cosas que yo no me di cuenta solamente eso así que en esta ocasión sigue estando igual es subir un poco más el audio pero el vídeo sigue estando igual por lo cual vuelvo a decir que seguramente veáis cosas que yo no vea voy a colocar esto un poquito mejor vale solo eso solamente aclarar que vosotros podéis ver mejor que yo por otra parte por otra parte hemos nos faltan nos faltan dos fantasmas dos tipos de fantasmas tenemos hemos hemos conseguido el residual la sombra el inteligente y nos falta el poltergeist y el demonio así que vamos a ver sé que hay otra casa pero no sé si la cara la familia contactó me last week wanting someone to come and investigate their home they believe their house may be haunted they mentioned the activity started a few months back the first incident occurred while the missus was in the kitchen cooking dinner she was cutting some vegetables when behind her a cup fell to the floor she figured one of the kids probably left on the edge of the counter and she inadvertently bumped it as weeks went by the activity started picking up about every night something is being thrown somewhere in the house sometimes it is just sounds but other times there is a mess to be picked up on one occasion there was a mess made in the kitchen and the homeowners went to grab a broom upon turning back around the mess vanished and everything was put back into place the noises are terrifying the family and they want them to stop they contacted me to get to the bottom of this i'm sure i'll be able to find enough evidence to support their claims and put their minds at ease vale tal como uy no tengo voz tal como nos cuenta parece que se trata yo diría que de un portal gates porque está tirando cosas lo que no sé es que parece que recoja dice que recoge las cosas que tiran en la cocina así que poltergeist si no recuerdo mal tenía un pico un pico de actividad tenía un pico de actividad antes de que se antes de que pasara algo pero por contra el porter que es no tiene no tiene foto no tiene imagen no es es invisible solamente sólo son los los objetos moverse moviéndose no sé exactamente qué vamos a a ver dejar los platos sucias bueno pues nada supongo que como acabamos de empezar la investigación es esto lo que he visto no va a pasar nada en un rato no sé qué objetos va a tirar supongo que algo de lo que hay por aquí a lo mejor algo de lo que hay aquí arriba voy a cerrar esto no creo que en esta ocasión haya pisadas vale, todo apagado el problema es que si se cae algo no lo veo una de las cosas que no me acaba bueno, no me acaba de gustar es que sea tan sensible a los enchufes vamos a una buena distancia y ya lo está detectando puedo abrir las... no, no puedo abrir pues nada, hay que esperar un rato hasta que se active vamos a cambiar temperatura porque creo que recordad hey, aquí está quieto, no se mueve vale, vamos a ver está aquí pero no tiene no, aquí las poltergeist no responden creo vale, no se mueve no veo nada no veo nada que estamos tomando una foto vale, vale vale, el poltergeist se ha movido vale, no se mueve así vale, no se mueve no se mueve y si y Gracias. ¿Qué es eso? Bueno, tarde o temprano al alargo. Me ha parecido hoy un soplo de viento. Me siento como una cámara de vigilancia de seguridad. Bueno, pasará como siempre. Esto empieza lento, pero según avanza el tiempo se vuelve esto loco. Voy a mirar las notas. Entonces la mayoría de la actividad se ha detectado en la cocina. Y es donde estamos. No sé si también habrá en otras estancias de la casa. ¡Gracias! Luego, me he oído un ruido fuerte, ¿no? Bueno, un ruido como que aumenta. Ah, del aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy al lado del frigorífico. Estoy viendo la cantidad de enchufes y no hay nada. No hay nunca nada enchufado a nada. ¿Qué ha sido eso? Pico del... Me preocuparía que lanzase el cuchillo. ¿Por qué está aquí al máximo? ¿Qué hay aquí? ¿Al microondas? No, el microondas no está aquí. Vale, ¿qué estás tirando? Aquí hay algo. No sé si es el horno. No sé si este fantasma es mejor verlo con la luz encendida. Porque es que, si tira algo, casi que no lo voy a ver. Voy a poner el audio para grabar. Y me voy a quedar esperando. Y me voy a quedar esperando. No parece que vaya a pasar nada. No parece que vaya a pasar nada. Creo que aquí veo casi toda la cocina. Si algo va a moverlo, lo puedo ver. Bueno, tengo una estantería justo a mi derecha. Esta. Y espero que no le dé por mover nada ahí. No. 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 el ruido espero que no esté haciendo cosas en otra parte de la casa no veo no he visto que se haya movido nada solo son golpes no se ha movido nada que yo vea pensaba que a lo mejor había abierto algún mueble y lo había cerrado pero no al menos nada de lo que yo tenga aquí delante pero bueno ya estamos empezando a tener actividad venga haz algo lo que pasa es que me voy a arrepentir de esas palabras espero porque ilumina la linterna esta quiero pillar casi todo no 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 primera vez no sé si hace que la actividad sea más más inmediata lo que está claro es que no no afecta una vez ha comenzado no sé si apagar la luz pero que no me quiero perder nada de nada que tire vamos a buscar otra cosa y voy a apagar la luz creo porque y nuestro amigo que dónde estás estás te pillo no te vayas no te vayas no te vayas cuando te has ido en principio está allí lo mismo tiene algo de allí voy a preparar la cámara y 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 De vez en cuando pegan Se oye como unos golpes De ruido Una subida He subido ahora el volumen Y ahora estoy oyendo bastantes cosas Con lo cual Por otra parte distraen Porque no son paranormales De hecho una de las cosas que me facilita Esta casa Es que suena mucho En esta ocasión no Pero más En la otra parte de la casa o arriba Sonaba mucho como Derrapes o ruidas de fuera Que distraían bastante Por eso una de las cosas que hice En el vídeo anterior fue bajar un poco el volumen Para centrarme solamente en lo que hay Dentro de la casa Lo que pasa es que es verdad que me perdí Algunos Susurros y eso También eran Algo bajo Bueno Me ha decepcionado Voy a apagar la luz A lo mejor es eso Que necesita Ahora está aquí Vale Vamos a ver Voy a activar esto Y ahora quiero activar esto Cuando suba Va a pasar algo Vale Voy a apagar la luz El problema es que ahora me pongo aquí Y no veo la mitad de la cocina No sé por qué tengo la manía De ir mirando al suelo Como que para detectar algo Tiene que estar en el suelo Para la temperatura es lógico Digo yo O no No lo sé Creo que la culpa la tiene el fazmofobia Que sí que había que estar apuntando al suelo Oh vaya Que ha roto Eso me ha pillado de sorpresa Que ha roto Que ha roto Me lo he perdido No lo veo No veo nada Vale Vale Está aquí Está aquí Sigue Sigue Al máximo Sigue al máximo Pero no veo Que es lo que ha hecho Vale Esto está Muy bien Porque quiero decir Es bastante fácil Se queda activo Bastante tiempo El MF Bueno A ver Entonces Que has tirado Jodío Que no he visto nada Eso que suena Que no quiero Me lo voy a perder Y no quiero Perdérmelo Porque es de lo más interesante Que se caigan las cosas O sea Que es ver Moverse los objetos Vale Esta otra vez Por aquí Suena como si hubiera Algo colgado Pero no hay nada Colgado Que lo moviese el aire De estos chismitos Que se cuelgan delante De la puerta Y no hay nada Nada, pues esperar que le dé a hacer por hacer otra cosa Pero parece que con la luz encendida no actúa, ¿no? ¿Ha movido a lo mejor la silla? Estoy oyendo cosas, pero no creo que sean paranormales Eso es lo que digo yo, que son ruidos de ambiente Ah, pues sí Sí que son ruidos del fantasma Paranormal, paranormal Y el audio todavía... Bueno, el audio es que no te dice nunca que es paranormal A no ser que pilla eso, no hay BP No se, estoy oyendo Voy a apagar la luz entonces O sea, estoy oyendo lo mismo que antes Pero ahora no es paranormal Eso sí Eh, eso lo he visto, eso lo he visto Fotos, 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 fotos Eh, ¿qué ha pasado? 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 Bueno, decía que el fantasma recogía las cosas que tiraba, pero... Vale, ya se está activando Ya estamos en la hora Ya estamos en la hora buena Venga, a ver, vamos a ver Vamos a sentar la luz que todo Que quiero ver Hay leche, que quiero ver A ver si tira algo más Aquí ha tirado algo de la estantería al suelo Lo que tengo que pillar loja es Sacar la foto Tira algo más Tira algo más Sí, estoy oyendo mucho ruido ¿Qué te apuestas? Este fantasma Este juego tiene la manía De que cuando tengo la cámara Se lía a hacer ruido Y cuando saco para grabar ruido Es cuando pasa las cosas que debería grabar Pero bueno Por lo visto tira las cosas Y las vuelve a dejar en su sitio Con lo cual está bien Fantasma que recoge Como... No sé si lo hace para no dejar rastro Las poltergeist No tenían EVP, ¿verdad? Para esto En cuanto saque la grabadora de ruido Va a tirar algo ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar conmigo? Voy a escucharlo Realmente ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar conmigo? ¿Hay algo que me gustaría decir? I wonder if I recorded anything Is there anything You'd like to tell me? Do you know why I'm here? Let's play that back And have a listen Do you know why I'm here? How many people are here Other than me Estoy yendo a ruido I wonder if I recorded anything How many people are here Other than me Is this your home Let's play that back And have a listen Is this your home Do you like the current family living here? No, this is the main question Because in principle Las poltergeist Es gente que no está I'm going to listen to that real quick I'm going to listen to that real quick I'm going to listen to that real quick Do you like the current family living here? Nah Can you tell me your name? I'm going to listen to that real quick Can you tell me your name? Vale Lo que está claro Es que con la luz encendida No hace nada Así que voy a tener que está con la cámara Vale En cuanto oiga el chat Voy a sacar la foto Porque no sé Si voy a pillarlo Porque la tenemos toda Temperatura Vale Solo falta La foto De las cosas No Te pillé A ver si desaparece Desaparece Otra cosa Siempre tira lo mismo No hay más cosas En la cocina Para tirar Vale Eso son ruido Lo que pasa es que Ya de audio Creo que tengo La foto que he obtenido Desde un desastre Hecho por Se apoya En ruidos Inexplicables Debería proveer A los dueños Las evidencias Que necesitan Para que tienen Para que sepa Que tienen un poltergeist En la casa Vale Tira algo más Una cosita más Solo una foto más Creo que le he dado Una patada Al cable Al HDMI Al HDMI parece que no es muy activo en cuanto a mover objetos se refiere un par de veces la misma copa un poquito más de chicha si, soplíos eso que creo que fue no sé exactamente vale eso es un ruido vale, pero no, esos son ruidos pero no parece que tienen nada yo pensaba que era eso una puerta abriéndose de un armario de cocina otra vez si, tira algo está provocándome para que saque la grabadora de sonido y entonces es cuando tirara algo va a tirarlo va a tirarlo, va a tirarlo deja, 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 deja de hablar vale vale, vale voy a coger la grabadora de sonido a ver se acaba desapareciendo es un poco falso eso que suena para mí que suena como si cogera un coche y frenarse o girarse bruscamente y derraparse ese se oye no, ese no se oye no, ese no se oye creo que tengo de todo ya no, voy a pillar a lo mejor algo más de audio vale vale esto es lo único que tira pues supongo que nos vamos a ir hasta luego vamos a ver como se nos ha dado ah, no me sale el mensajito de irnos Ghost in the Kitchen ah, mira precisamente lo que nos deja de tirar es el logotipo el icono dale, pues todo al 100 muy bien parece ser un poltergeist y a pesar de que los dueños están aterrorizados no hay motivo de preocupación la actividad probablemente se continúe y se intensifique a ver la actividad probablemente continúe y se intensifique varias veces pero si no se le hace caso dejará empezará a disminuir si no otras opciones pueden ser exploradas basándonos en los años de investigación CSPPI ha observado que un poltergeist puede ser antagonizado puede ser molestado por ciertas actividades de los dueños del dueño incluso si el dueño ni siquiera se ha dado cuenta que lo están haciendo que lo están molestando colaborar con los dueños es crítico para identificar que provoca la actividad paranormal la respuesta paranormal cuando la causa se identifique los siguientes pasos pueden ser desarrollados que estaba oyendo vale pues ya solo nos falta el demonio no creo que haya esto ya lo estuvimos haciendo en el primer vídeo vale pues ya ah bueno esa es otra según vamos pasando según vamos pasando los niveles vamos cogiendo fotos no está el del portergeist aunque en este caso no hemos sacado fotos de los platos esta foto no estaba antes este es el del soldado Connor me veo en el brillo me veo el reflejo ahí pero voy a acordar la aparición del medio cuerpo la prueba que necesitábamos y aquí tenemos el niño que es el fantasma residual y por último a ver ¿de dónde he puesto? a ver aquí y aquí teníamos el tío el tío sombra pues eso vamos por lo visto colocando fotos por la oficina de nuestras investigaciones aunque no corresponden exactamente colocamos fotografía y es una pena en ese sentido la famofobia está mejor bueno pues ya solo nos falta el demonio a ver a ver que nos cuenta la familia la familia recibe a call from a very concerned mother last week she wanted me to come out and investigate her home because she feels an entity is tormenting her family over the past few months the two youngest who share a room say they hear scary noises from their closet these noises are constant and very disruptive to the family sleep schedule the oldest who has her own room hasn't mentioned anything but is very reclusive mom mentioned that she has challenges with her oldest child but chalks it up to her being a teenager both adults have heard what sounds like someone whispering allegedly in their ears some of the most startling whispers have been heard as they were almost asleep lying in bed it's as though they are being intentionally deprived of sleep she also stated that her husband heard what sounded like a beast growling in the basement the are terrified the noises and that this activity will escalate resulting in physical harm I'm sure I'll be able to find enough evidence to support their claims and put their minds it is vale entonces ¿dónde tenemos que mirar? en la habitación y en la y en el en el sótano a ver esto va a ser un problema entonces vamos a empezar vamos a empezar con esto y vamos a continuar por aquí esto que se le ha acondicionado si que raro que haya empezado a ser ruido después de que haya bajado creo que vamos a investigar principalmente aquí ahí que vale tenemos que mantenernos un poco alejados de el las de estas veladas de las fusibles des 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 Vale, no pillo nada, si van las máscaras subido a la habitación. Obviamente, esto es lo último que vamos a conseguir. Audio. Está muy alto. Está muy pronto para esto, pero... Is there anything you'd like to tell me? Let's play that back and have a listen. Is there anything you'd like to tell me? Do you know why I'm here? No sé exactamente si debería buscar por toda la casa, porque como... ...ha mencionado que en las habitaciones de los críos, arriba, tienen problemas. O sea, ruidos. En la habitación de los padres, abajo, también. How many people are here, other than me? Is this your home? I wonder if I recorded anything. Is this your home? Do you like the current family living here? Let's play that back and have a listen. Uy, esto va a parar. Vaga. Vaga. My, that's something demonic. Why are you here? I'm going to listen to that real quick. Why are you here? Can you tell me your name? En principio, solamente... ...sólo podemos conseguir una... ...una... ...un EVP por... ...misión. Vale. Mierda. ¿Qué? Se me ha metido algo en el ojo. Hola. ¿Dónde estás? De oído. Pero no... Vale. Solamente ruido. ¿Cómo de paranormal? ¿Cómo de paranormal? Vale. Vale. Voy a grabar. Voy a pillar algo de audio. Aunque no sé si quedarme quieto. A ver si gruño otra vez. Vale. Vale. Parezco tonto. Dando vueltas por el pasillo. Voy a quedar aquí. Las oscuras. Que conste que yo no veo un carajo vosotros. En la grabación sí que veis las siluetas. Veis un poco ahí la escalera y el suelo. Yo en el juego... Yo lo veo la luz roja de... De hecho... Y eso es porque es que no he conseguido encontrar la forma de subir el brillo en... En el juego. No está esa opción de momento. Y tampoco quiero trastear con la configuración del monitor. Me va a obligar a subir a las habitaciones. Voy a moverme por ahí. ¡Ey! He encendido luz. Sabía que podía... Cerrar y abrir puertas, pero... Me faltaba confirmación de que puede encender luces. Aunque no sé si eso es algo que se puede sacar foto o no. A ver, ¿qué nos falta? Nos faltan fotos. Ah, temperaturas. No hemos sacado fotos. No hemos sacado temperaturas. Aquí de vez en cuando el problema es... Que los cartelitos... Vaya. A a este le gusta tener las luces encendidas. Bueno, te gusta tener las luces encendidas. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Hola! Ah, vale. Espérate. ¡Ey! Joder. Estaba posando para mí. Estaba posando para mí. Y se... Bueno, ya. Vale. Me gusta tener las luces encendidas. ¡Oh! ¿Tienes algo aquí? Vale. Necesito temperatura. Vamos a centrarnos. Temperatura. ¿Dónde estás? Aunque está en llamas. Debería subir la temperatura, no bajar. ¿Qué más rollo? No sé si mirar... Creo que voy a dar una vuelta por las habitaciones, porque... Creo que después de estar por aquí se ha ido. Vale. Aquí además hay más contraste de temperatura. ¿Sí? No. 18. Pero 18, ¿por qué? Ah, te pillado, te pillado. No, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Está por aquí, está aquí. ¿No te vayas? ¿No te vayas? Estas temperaturas son inusuales. Ya lo sé que son inusuales. Lo muevo, lo muevo. Creo que no sé si lo que necesitas detectarlo varias veces. O la oscilación. ¿Ese va? No. Me estaba viniendo muy bien. A ver, las temperaturas son... Irregulares de momento. ¿Te has vuelto al sótano? Aquí hay algo raro con las texturas. Los brillos. No, no está aquí del sótano. Este creo que es el fantasma que más se mueve. Vale, seguía por aquí. Vale, ya tenemos temperatura. Ya tenemos EMF. Tenemos audio. Aunque me gustaría tener algo más de audio. Y me gustaría también tener la foto. Aunque no sé si al encender las luces la estamos acobardando. Pero es el mismo el que está encendiendo las luces. Hola. Este juego no tiene reconocimiento. Lo hemos pillado aquí en la base de las escaleras. No sé. Bueno, vamos a ver si lo pillamos aquí arriba. No sé si ha ido al cuarto de los críos. No sé si oye. ¿Estás aquí? No. Este es el cuarto del hijo del adolescente. Y por aquí no. En principio por aquí no debería haber actividad. No. Y no sé que vosotros al menos estáis viendo algo más. Yo solo estoy viendo una pantallita pequeña. Volvamos al sótano. A vosotros veis. No sé dónde es así. ¿Por aquí? No. Ha sido bajo. Estoy escuchando ruido. A ver. Es que... Voy a mirar. No. ¿Para qué? Voy a decir. Voy a ir a oscuras por la casa. Pero mirando en la grabación. ¿Ve? Saco el audio. Para grabar audio. Y se calla. Vamos. Vamos. Mira. Vaya. Está por aquí. A ver. Me voy a quedar aquí. A ver si aparece. Creo que eso es cuestión de tiempo. Qué lástima. Cuando se ha puesto delante mía. Que se ha quedado un ratillo ahí. Me he quedado diciendo. Bueno. Es que me he quedado esperando que hiciera algo. La verdad. Porque se ha quedado ahí delante. Y pensaba. Digo. Bueno. Va a hacerme algo. Me va a atacar. Se va a quedar ahí. En este caso. Mola hacerlo. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo ha encendido la luz. Deja de juguetear con las luces. Y aparece. De ese hombre. Que quiero sacarte una foto. No sé si puede sacar fotos. A las luces que enciende. Al fin y al cabo. No creo que enciende. Que no sea. Una prueba. No. Una prueba. Una luz. Una foto. Una luz. Una bombilla. Un lámpara. Pero tengo curiosidad por verlo. Ya digo. Con la luz apagada. Porque como en principio es de fuego. Echa fuego. No sé si iluminará el entorno. Tengo curiosidad. A lo mejor si dejo la luz a encendida. Tiene menos objetos con los que interactuar. Y como tiene menos objetos con los que interactuar. Lo que le obligo es a mostrárselo mejor. Estoy hablando de un punto de vista de programación. Si la IA tiene X opciones. Que puede ser encender el interruptor 1. El interruptor 2. El interruptor 3. Abrir la puerta 1. Abrir la puerta 2. Abrir la puerta 3. Si nosotros lo hacemos. Son opciones que vamos eliminando de la lista. Por lo cual a la IA le estamos dando. Bueno. No es una IA. Es una inteligencia. No nos llega a inteligencia. Simplemente las opciones que tiene el juego. Pues si le vamos quitando las opciones que tiene para hacer. Al final solo quedaría las... Bueno ya encendí una luz. Quedaría las básicas. Como mostrarse. O hacer ruidos. O hacer cosas que nos interesen más. Que aparte de encender y apagar luces. Bueno no sé si puede apagarlas. Que lástima. Tenía ahí el problema plano. Esto ha sido una subida de ruido. Bueno tengo una teoría. A lo mejor. Le gusta aparecer. Detrás nuestra para sustar. Quiero decir. A lo mejor no puede aparecerse cuando estamos mirando a una zona. No puede aparecerse en esa zona. Sería curioso. Sería una mecánica interesante. Que siempre apareciese detrás nuestra para. O fuera de nuestra línea de visión. Para que cuando nos giramos. Nos pegamos el susto. Estoy de nuevo hablando de. Punto de vista de. Programación. De mecánica del juego. Voy a hacer la prueba. Me voy a poner de espaldas. A la bruja de Blade. Y cuando oiga el Chang. Me giro. A ver si hacían manos tímidos. No. Chum. No. No debería cantar esto, vaya que me lo detecte. Bueno, tampoco canto tan bien, pero espero que no me lo detecte esto. Como para que me salten los derechos de autor. ¿No está por aquí o qué pasa? Tío, más aburrido. Vale. Voy a dar una vuelta por la parte de arriba. ¿Por qué? Parece que no te puedes quedar quieto en un sitio, ¿no? ¿Se va? Aquí ya entonces hemos tenido ruiditos. A lo mejor la actividad se emite en los pasos del personaje, yo que sé. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué hay aquí? Está aquí, está aquí. Ah, no está aquí. Aquí hay algo. Aquí hay algo que no me deja moverme. Bueno, cuando miro para el frente sí, cuando miro para abajo no. Ah, no, no, no. Es la cámara. Cuando miro para abajo no puedo avanzar y cuando miro para arriba tampoco. No sé por qué. Tengo que mirar para el frente para avanzar. Verás tú, este que debería ser el más activo. A ver si es el que más trabajo me va a costar. Para mí que se ha cansado y se ha ido. Ni ruido. Hombre. Haz algo interesante, hombre. Deja de... Parece que va a aparecer, pero no. A ver. Te pega el susto por el... ¡Chan! Pero vamos, tampoco... Creo que he oído Que a lo mejor Eventualmente Creo que la gente se ha Se ha quejado porque he estado mirando Un poco Los parches del juego Y al principio había Sustos no paranormales No sé exactamente a qué se refiere Con sustos no paranormales, pero Por lo visto había Eso, había sustos Que no tienen nada que ver con el fantasma Y los acabo quitando Y ahora En las opciones En las opciones En las Cosas futuras que van a meter al juego Una de ellas es A lo mejor El quitar O el dejar configurable Los sustos Supongo que es para la gente Que quiere una experiencia más Realista todavía El evitar... Bueno, supongo que habla De quitar el efecto de sonido Es el ¡Chan! Que directamente se encienda la luz Se encienda la luz No suene un ruido así O que aparezca de golpe Bueno, esto no ha hecho el ¡Chan! No sé ese tipo de cosas Creo que quieren... Esto Vale, te lo voy a dejar encendido Porque... Para que dejes de tocar las narices Con... Voy a encender Y además te lo voy a encender todo Pesado ¿Quieres todo encendido? Pues todo encendido Vale, encendido Aparece ya ¡Hala! Ahora me lo apagas Para que quede encendido Venga, aparece ¿Aquí has aparecido antes? No sé dónde vas a aparecer ahora Buena bicicleta Pues eso No sé si alguien se ha quejado O... O quieren... Eso quieren... Esa experiencia más... Realista Por lo cual no quieren los sustos Los afectos de sonido Venga, que me falta la foto Me ha hecho Voy a estar aquí echando Ahora y ahora Hasta que te saque una foto Bueno, eso sería bastante realista Por otra parte Creo que es donde más actividad hay Aquí abajo Porque hemos detectado Uy Puedo ver lo que hay detrás Que no hay nada Pero voy a través de las paredes Con la cámara Cuando estoy aquí Ahora me sacas audio, mamón Oh, te veo Me cago en la leche Te he visto los ojos Ahí en la oscuridad Te veo Vale, a lo mejor Es que con la luz no te veo Espera, voy a apagar la luz Esto podría ser evidencia Pero probablemente necesito algo más Para admitir No es Could be Is Evidence Maldita sea Un par de ojos ahí En llamas A ver, voy a ver si vuelve a aparecer Que no creo Porque ya había dos seguidos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está por aquí Eso lo tengo claro Quiero que aparezca De cuerpo completo No solo tus ojitos Venga, ya deja de juguetear No sabía que podían aparecerse Solo los ojos Vale Parece que la actividad Estaba relacionada Con lo que me muevo O sea, si estás quieto En un sitio La actividad baja No lo sé Ha molado El tema de los ojos Si no fuera porque Estaban todas las luces Encendidas Y daba un poco menos de miedo Aunque no entiendo Por qué no les ha gustado No les ha gustado La foto De hecho estaba grabando Un par de ojos Ahí flotando Un par de puntos luminosos Luminosos No, luminosos Venga, hombre Se me está alargando La investigación Fotos Ah, bueno Ya la tengo Cuando lo conseguí He conseguido Obtener las fotos De una entidad demoníaca Que por muy increíble Que parezca Ha sido una experiencia Aterradora Entonces ¿Qué nos falta? Paranormal Paranormal Voy a ver Si puedo pillar Algo más de audio Entonces Que es lo único Que nos falta Aparte del IDP Tener Hago un gruñidito Mira Ahora si quiera Gruñe un poco No sé si los ruidos Mejor pillarlos Arriba Había más actividad Ruidosa Se ha ido del sótano Vamos Y yo No me gusta el sótano Por el ruido Del aire acondicionado Me acaba molestando Me ha parecido Oír algo No Los gruñidos De verdad Se oye abajo Pues juraría que antes Había aquí más ruido Mira Se me alarga mucho El vídeo Adiós Veámonos de aquí No veo el camión Aquí Esperamos tener Suficientes Muestras de audio Creo que no Pero bueno Nah Lo sabía Ah Mierda De tener que repetirlo Por culpa de Que no sea Que Va igual Ah Mierda 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 No me gusta No me gusta No me gusta Voy a repetirla Rápidamente Joder Espero que Al final se me va a hacer Un vídeo Súper largo ¿Cuántas más Llamas? Joder Otra vez Lo que voy a hacer Voy a parar la grabación Un momento Vale Ya estamos con la actividad Me ha pasado un par de cosas raras Una es Que lo he visto pasar andando por aquí Tranquilamente Le saca una foto Y no ha contado como foto No sé por qué Y luego ha pasado otra vez Lo de los ojos Y me ha dicho que no es ¿Dónde estás? Nada Bueno La foto la tenemos Aunque no haya sido Gran cosa Nos falta el audio No sé si lo hemos visto pasar Por cierto No ilumina He visto Andando por aquí Me había parecido ver Como cuando las letras Aparecen Para encender las luces Eso Una cosa así Pero en horizontal Quiero decir En vertical Y he pensado Eso no es Eso no tiene que estar así Así que retrocedió Y lo que he visto Es un poco de su pecho En llamas Moviéndose Y cuando lo ilumina Con la linterna Se veía de cuerpo completo Pero iba a su bola Despacito Tranquilamente No emitía ningún sonido Una lástima Que no se puedan ver No puedo estar Mucho tiempo En el mismo sitio No acabo de entender A este fantasma Está claro Que los cambios De temperatura Se cogen aquí De hecho Paranormal EMF No ha pillado Completo Tengo que probar más Voy a pillar El EMF Se atina Bueno Hemos tenido un piquito De actividad Y se ha vuelto a calmar No quería Tener que estar otra vez Esperando Pero parece que sí Ya digo Que parece que la temperatura Solamente se coge Aquí no hay nada Bueno Aquí está lo de esto Ruido 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 ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? Pues eso Las temperaturas Se cogen En la habitación Los de estos Electromagnéticos Aquí Pero no pillo más No sé Porque de vez en cuando El ruido del aire Ha condicionado Esto de la máquina Se dispara Lo que hace es que está Más calmadito A veces que se pone en marcha Es complicado Pillar las pruebas De este tío Vamos a ver Aquí siempre me engaña Quiero pillar primero Esto Terminar Porque de audio No tenemos nada De momento Vale Vale Se está moviendo Venga Hombre Eso era Eso era Todavía está aquí Vale Está aquí Audio 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 No, pero vamos a hacer Tenemos la prueba Tenemos el audio Vamos a hacer La sesión de ¡Hombre! ¡Ay! Tenía que haber grabado ¡Joder! Me he quedado mirando Bueno, vamos a ver ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar A lo mejor Voy a escuchar A lo mejor ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar Conmigo? La última vez La pregunta Fue la de la familia ¿Te gusta la familia Vivir aquí? Me he preguntado Si he grabado ¿Te gusta la familia Vivir aquí? Vale No sé si siempre Responde A la misma Pregunta ¿Hay algo que te gustaría decirme? ¿Sabe por qué Estoy aquí? Como sé que responde Voy a estar aquí Preguntando Hasta que tengan La respuesta Vamos a jugar Y tener una escucha ¿Cuántas personas están aquí Aparte de mí? ¿Es esta tu casa? Vamos a jugar Y tener una escucha ¿Es esta tu casa? No es la misma Entonación Vale Supongo que con eso Lo tenemos Ahora vamos a pillar Tenemos Temperatura MF Fotos Y esta vez No Voy a parar Hasta que encuentre Más Audio Es que Llegas a dudar Que es lo que De verdad Audio Me gusta Aparecerse aquí Me parece que Visualmente Esta es su zona Ya ni me voy a molestar En subir las escaleras Creo que a lo mejor En las notas Hasta que no estoy En las notas Completas Cosa que tenía Que haber mirado Antes de De dejar La misión anterior He oído un ruido Pero no sé Si era mía Eso lo he oído Vale Voy a coger Más audio Ya te han cerrado La luz ¿Otra vez? ¿Otra vez que ¿Otra vez que La luz Es que Estoy de un lado a otro Se divierte encendiendo y apagando las luces Voy a subir arriba No sé si cuando sales de una zona de actividad Eso hace que la actividad baje Un día algo más Necesito un poquito más de voces No me falta esa esquinita Una de las cosas que han cambiado también en el juego Hola, te pillé Gracias Para normal audio ya lo tengo todo Para normal, para normal, para normal Y vale, foto, hasta luego Hasta luego, no, adiós Ya no pienso volver más a esto A esta misión Ya se ha alargado mucho esto Adiós Ahora se supone que lo tenemos todo Sí, ahora sí Evergreen Enthusiast The cause of fire Vale Pues como me va diciendo Antes por lo visto sacarte la foto Ya te daba el 100% En el oro Que eso lo han cambiado Vale Es claramente una entidad malevolente El IPP fue muy Era bastante Desprendía odio Bueno Y terrorífico Vale Francamente terrorífico A ver Muy bien Parece ser Un fantasma demoníaco De la experiencia De SSB De Petters El demonio se alimenta Del miedo Y del dolor De otros El primer paso Sería ignorar Estos comportamientos Lo que haría Que se Diminuyese Y desapareciese Con el tiempo Pero a lo mejor Otros métodos Otras acciones Más agresivas Pueden ser necesarias Debido a la cantidad De evidencias Recolectadas O conseguida En esta investigación Se recomienda Que el líder Que un líder espiritual De su elección Haga una limpieza Para Echar el demonio De la casa Muy bien Si hay cambios negativos En un miembro De la familia Se podría considerar Que está poseído Esto puede ser Controvertido Pero Se recomienda Un exorcista Que el exorcismo Se le haga Al individuo Vale Muy bien Ahora si Ya lo tenemos Todos Ya hemos terminado Todos los tipos De fantasmas A ver si tenemos La foto Del Del que hemos Acaba de hacer Ahí Solo los ojos No es del cuerpo Completo Pero bueno Curioso Y con esto Hemos terminado Ya por fin La primera casa Hay otra casa Que creo que Era aquí abajo No sé si hay más Pero creo que La única casa La única otra casa Disponible Es esta Que no voy a Investigar ahora Ya veremos Si continúo Investigando El juego Porque no creo Que haya mucha Más variedad En el comportamiento De los fantasmas No lo sé Pero al menos Ya digo Es un juego Interesante A ver si Le añaden más Mecánicas Y cosas así Para que Siga siendo interesante Pero bueno Esto va a ser Todo por hoy Así que gracias Por acompañarme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra Hasta otra